No prestes tanta atención a los resultados. Mejor disfruta del proceso. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Cuando nos enfocamos mucho en los resultados, entonces estamos como a la expectativa, estamos queriendo controlar las cosas, estamos queriendo tener el control del resultado y si el resultado no sale como nosotros creemos, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a frustrar, nos vamos a estresar, nos vamos a sentir muy mal y vamos a tener una energía o vamos a tener una vibración demasiado baja y eso hace lógicamente que lo que nosotros queríamos no sea posible. Entonces, esa es la parte que vamos a trabajar hoy. Estamos trabajando parte de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Te invito a que descargues aquí debajo, aquí en el link, te coloqué una parte del libro para que tengas esos 10, digamos 10 cosas para que tú puedas subir esos niveles de energía, porque cuando tenemos los niveles de energía muy bajos, entonces lo que hacemos es que estamos vibrando en algo muy denso y las cosas no nos salen como nosotros queremos. Entonces, voy a retomar el tema que estamos hablando y esta es parte de lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vuelvo, ¿cómo se aprende? Se aprende por repetición. El punto aquí no se trata de hacer más, se trata de reconocer los talentos, de reconocer los progresos y los esfuerzos. No prestar tanta atención a los resultados. Es mejor disfrutar el proceso. Entonces, voy a leer todo el contexto para que podamos captar mejor qué es lo que nosotros queremos con este libro que dice Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente puede ser causales de enfermedades. El no expresarlas apropiadamente puede inducir a la pobreza, enfermedad y depresión. En otras palabras, el mayor esfuerzo está en aprender cómo funciona el cerebro y todas sus actividades. Porque por mucho que quieras cambiar, es imposible si no aprendes a conocerte. No se trata de hacer más. Se trata de reconocer los talentos, reconocer los esfuerzos y progresos. Se trata de reconocer los progresos y los esfuerzos. No prestar tanta atención a los resultados. Es mejor disfrutar del proceso. Entonces, hemos estado hablando de la función del cerebro al crear nuevos circuitos neuronales libres de estrés. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo que todo sea posible para nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos enfocados? Estamos enfocadas, nosotras las mujeres, en ganar autoestima mientras perdemos peso. Sí es posible que ganes autoestima mientras pierdes peso. Sí, siempre y cuando sí empieces a autoconocerte. Empieces a reconocerte. Y parte de esto es también poder expresar las emociones. Todas las emociones negativas que nosotros creemos que son malas. Simplemente son ese. La emoción es como el GPS. Es como esa, digamos, esa dirección. Y nos dice, bueno, si usted se está sintiendo mal, si usted tiene algo que no es capaz de gestionar, es ahí donde hay que prestarle atención. Entonces, toda la emoción negativa es buena, así nosotros pensemos que es mala, pero al contrario, es buena porque esa es como el maestro. La emoción negativa es como la guía, es como la que nos está diciendo, está bien, a ver, miremos a ver cuál es el problema, miremos a ver cuál es esa emoción negativa, vamos a trabajarla y de esa manera, entonces nosotros podemos, al expresarla, al entenderla, entonces podemos hacer un cambio y una transformación. Eso es lo que nosotros realmente vamos a trabajar. Entonces, ¿aló? Bueno, suena el teléfono precisamente en el momento, que no es, pero no importa. Bueno, entonces, vamos, hoy vamos a trabajar, a mí me gusta esto. Bueno, no se trata de hacer más, se trata de reconocer los talentos, reconoce los progresos, se trata de reconocer, entonces vamos a escribir acá, voy a escribir acá, se trata de reconocer los progresos, los progresos, tú progresas, todos progresamos, aunque creamos que no, todos progresamos, entonces se trata de reconocer los progresos. Entonces, se trata de reconocer los esfuerzos, se trata de reconocer los esfuerzos. Esfuerzo no se escribe así mi niña, no sé, ¡ah! Lo borré, lo borré. Se trata de reconocer los progresos. Ay, Maribel, da, reconozco, reconozco. Reconozco. Entonces, reconozco los progresos, los progresos, progresos. ¿Y qué más tengo que reconocer? Tengo que reconocer los esfuerzos. Los esfuerzos. Es-fuer-sos. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Vamos a reconocer los progresos y los esfuerzos. No se trata de prestar atención a los resultados, sino disfrutar el proceso. Esto tiene, digámoslo, mucho sentido. Y lo más importante de lo que nosotros estamos haciendo, lo más importante de esto es aplicar en nuestra vida el concepto. Porque no se trata de buscar más ni de hacer más. Se trata de que yo pueda tener un nivel de vibración de progreso, un nivel de vibración de agradecimiento, un nivel de vibración de decir, no, es que yo he progresado mucho, es que mira todo lo que he hecho, es que voy a prestar atención a lo que tengo, es que voy a prestar atención a mis progresos, voy a prestar atención. Oh, my God. Señora, ayúdame. Mientras tanto, me ayudan a compartir. Aló. Sí, ¿cómo está? Pero las que yo pasé a recoger no eran válidas, o sea, las que yo fui ese día no eran válidas. Ok. Oh, perfecto. Listo. Ok. Ya. Ok. Entonces voy a tu oficina. Ah, bueno, ay, usted me hace un favor, que es que yo no me acuerdo de la dirección. Sí, yo para ir ahora, más tarde. Espérate, 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 yo, yo no. Ah, no, aquí tengo una, dos cincuenta y cuatro en la Unión Boulevard. Ah, ok, aquí tengo la tarjeta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿hasta qué horas estás ahí en la oficina? Ah, bueno, sí, porque a las dos, a las dos tengo una cita con el, con el médico. Entonces, lo que voy a hacer es que, por ahí en media, no, yo mejor voy hoy, que es que ya hoy estoy como en modo de hacer todo esto. Bien, entonces yo, antes de la una y media, listo, yo entonces paso antes de la una y media. Bueno, muchas gracias, que estés muy bien, chao. Amanecí con, eh, este, tengo la, la voz muy maluca y entonces me va a tocar ir al, me tocó ir al médico. El médico es necesario, no preste tanta atención en los resultados, mejor disfruta el proceso. Los progresos. Entonces, se trata, este, tengo la, la voz muy maluca y entonces me va a tocar ir al médico. Bueno, a ver, María Imeida, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? La tos, ¿quieren saber qué es la tos? Para salirme un poquito del tema, no, mentiras que yo no me estoy saliendo del tema. Mentiras que esto es parte del tema. Mira, reprimir las emociones negativas sin canalizarlas adecuadamente pueden ser causales de enfermedad. Mira, entonces, María Imeida, ¿tienes tos? Entonces, María Imeida, ¿tienes algún problema? Sí, sí, María Imeida tiene un problema. María Imeida tiene un problema. Y María Imeida tiene un problema. Y es de tos y es de la garganta y me duele toda esta parte de acá. Y resulta que es porque tengo un problema emocional que no lo he sabido gestionar y no lo he sabido canalizar. Entonces, cuando tienes un problema que no lo sabes canalizar y no lo sabes gestionar, tu cuerpo es el mejor amigo. Tu cuerpo es un grito que le está diciendo, tu cuerpo me está diciendo, mi cuerpo me está diciendo, gritando, María Imeida, María Imeida, présteme atención, tiene la voz así. ¿Qué quieres decir que te da tanta dificultad? ¿Qué quieres decir que te está dando tanta dificultad y que mejor entonces empiezas a toser como un perro? ¡Guau! 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 Pero no es capaz de expresar las emociones. Mira, si esto fuera fácil, entonces seríamos, mejor dicho. Pero hay que empezarlo a practicar. Entonces, eso es precisamente lo que yo estoy haciendo. Estoy empezando a observarme y a darme cuenta que yo tengo un problema, que es un problema emocional y que si yo no aprendo a expresar qué es la tos. Entonces, vamos a hablar hoy. Voy a juntar la tos con reconocer los progresos y los esfuerzos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos un programa así? A ver, ¿qué me escriben? ¡Ay, no me están escribiendo! Vamos a ver. Vamos a saludar a Jorge Hernán Zapata Jaramillo, a Francisco Rosendo, a Marco Cardona, a Ascari Castillo, Sara Restrepo, a Marisela. Hola, Marisela. Marisela sí me escribe, siempre me escribe. Rafael Ramírez, Mario Alberto Calvo, Oscar Altamira. Ah, no, Altamira, no. Altamira, no. Mauricio Blanco del CID, Carlos Jiménez, Andrea Salazar, Cristian Dennis. Andrea también creo que es la que me escribe. Hola, Andrea. Bueno, Raúl Ruiz García. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Frey Anthony. Ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a trabajar esta parte de reconozco los progresos y reconozco los esfuerzos. Lo que pasa es que normalmente cuando nosotros tenemos las emociones negativas, habíamos dicho que las tenemos es con las personas más cercanas. Entonces, como tenemos estas emociones negativas, vamos a coger esta, esta. Oh, por ocho, nosotros habíamos hecho un cuadro acá. Ok. Vamos a borrar acá. Ok. Nosotros habíamos dicho que las emociones, las emociones, habíamos dicho que las emociones negativas normalmente se presentan con las personas más cercanas. Que habíamos dicho que puede ser con el padre, que puede ser con la madre, que puede ser con un hijo, que puede ser con alguien que es demasiado cercano a nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción negativa, dijimos, debemos de colocar quién es la persona con la que yo tengo esa emoción negativa. Y esa misma persona, en este momento, es mi maestro, es la persona que me está enseñando. A veces decimos, bueno, ¿y yo qué es lo que tengo que aprender? Bueno, ¿y qué es? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Bueno, ¿y cuál es mi trabajo? Pues, precisamente, hacerme cargo de esas emociones negativas. Y la emoción negativa es la que me está enseñando qué es lo que yo tengo que aprender. Entonces, dijimos, bueno, entonces, ¿con quién es la emoción negativa? Entonces, lo colocábamos con el padre, con la madre, con el hijo, y colocábamos con la hermana, con la amiga, con el novio, con el esposo, ¿con quién es esa emoción negativa? Y luego, colocábamos, porque el cerebro le gusta es la claridad y él quiere saber cuál es la palabra. Oye, ¿será que yo puedo hacer algo? No sé. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Ah, no, entonces se le marcó. Se le marcó. ¿Hola? ¿Aló? Se le marcó. Se le marcó mal. Entonces, habíamos dicho, el cerebro aprende cuando nosotros le colocamos la palabra que nosotros sentimos que es lo que nos hace sentir esa emoción negativa. Entonces, dijimos, bueno, al padre, por ejemplo, es un padre que es abusivo, o es un padre que es descortés, es un padre que está haciendo algo que es injustificado, es algo que es inmerecido, es algo que es inaceptable, es algo que es ilegal, es un capricho, es indebido y es incorrecto. Entonces, ya en este momento ya está ahí aquí que es injusto, ¿sí? Entonces, esta misma rueda es una rueda de repeticiones ancestrales. Y hasta que yo no me haga cargo de estas emociones, entonces, esta rueda va a continuar creciendo cada vez más y me lleva a la enfermedad. Cuando ya la enfermedad está en mi cuerpo, entonces ahí yo ya digo, bueno, paro, ya voy a darme cuenta qué es lo que yo tengo que expresar, qué es lo que yo tengo que hacer y cómo voy a cambiar esa energía de abuso, esa energía de no merecimiento, esa energía de injusto, esa energía que está siendo negativa y que en lo que yo me enfoco es en lo que yo creo, ¿sí? Donde tú pones tu atención, tú creas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ay, pero ¿qué pasa aquí? Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, entonces, ya en este momento ya me di cuenta que tengo este problema, ¿sí? Lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tratar en lo máximo de poderlo expresar, si lo puedo expresar en palabras, mejor. Porque cuando no lo expresas en palabras, entonces eso es lo que te atraganta aquí en la garganta y mejor te da tos y mejor te da que no puedes tragar porque tu creatividad se queda atascada, porque tu cabeza con tu corazón se comunican por medio de la garganta. No sé si sabías eso, la cabeza se comunica con el corazón por medio de la garganta y cuando tú no expresas esas emociones negativas, entonces lo que hace es que se atraganta y pierdes la comunicación entre tu cabeza y entre tu corazón. ¿Qué más pasa? Pasa lo siguiente. Esa es, entonces, digamos, el problema. Yo no me voy a, no voy a prestar tanta atención en el resultado porque el resultado es algo que yo quiero que suceda. Quiero controlar la situación. Quiero manejar la situación. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a practicar esto que dice. No presten tanta atención a los resultados. Mejor disfruta el proceso. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo yo hago para disfrutar mejor el proceso? Pues vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Listo. Entonces, tengo el conflicto. Ya sé que es con el padre. Ya sé que es un padre abusivo, que es un padre descortés, que es un padre que es inaceptable lo que está haciendo, que es ilegal, que es indebido, que es incorrecto, que es injusto. Y saqué todos los trapitos al sol. Listo. Entonces, ahí el control, lo que yo tengo que hacer es no prestar atención a los resultados de lo que yo quiero, sino poder expresarme como yo me siento y alejarme, digamos, del control del resultado. Y más bien empiezo a disfrutar el proceso. ¿Cómo se disfruta un proceso de una emoción negativa? Primero, no queriéndola controlar. Primero, no queriendo decir, ay, quítenme este dolor. Quítenme esto. Quítenme este abuso. Quítenme esto. Porque a lo que te resistes, persiste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acepto. Acepto. Abrazo. Abrazo. Abrazo a este padre que es abusivo. Abrazo a esta madre que es abusivo. Abrazo a este hijo que es abusivo. Abrazo a este hijo que es descortés conmigo. Abrazo a este hijo que es injusto conmigo. Abrazo a este hijo que está haciendo algo incorrecto. Pero que yo entiendo que yo no lo puedo controlar a él. Pero que yo entiendo que yo no puedo hacer nada por el otro. Pero que yo entiendo que sí puedo hacer por mí. Y que aquí hay una lección. Y que aquí hay un aprendizaje. Pero, ¿cuál es el aprendizaje? Entonces, no voy a luchar para que se haga lo que yo digo. Porque es que como yo digo, así es. Y yo soy la que tengo la razón. Y entonces, yo tengo el control. Y como es así, entonces. Y hace uno una pelea. Y hace uno un mundo grande. Y hace uno un verdadero caos. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? No voy a luchar. No voy a luchar. Acepto. Acepto que hay un abuso. Acepto que hay algo que es ilegal. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay algo que es ilegal? Hay que poner límites Para eso se hicieron las normas Hay que poner límites ¿Y qué se hace cuando hay algo que es indebido? Pues tengo que mirar entonces qué es lo que es debido Y si es inmerecido, entonces es que no me lo merezco Y si no me lo merezco es porque yo estoy generando una energía Que estoy haciendo que eso que está pasando tenga una energía de no merecimiento Y es que lo que está pasando es que están abusando ¿Pero por qué están abusando? Porque yo lo permití Porque nadie abusa de mí a menos que yo lo permita Lo que pasa es que hubo un momento en que yo permití que pasara esa situación Entonces ya me di cuenta Al menos me di cuenta Y verlo aquí en el tablero y verlo acá Esto es darme cuenta Esto es ponerme en el área del observador Y entonces ¿qué hice? Observo 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 Pero no lucho Observo Voy a observar Y entonces ¿qué hago? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces ¿qué es lo que va a ser al final? No, no, no Deje de estresarse con lo que va a ser al final Más bien empiece a disfrutar Y a decir ¡Wow! Tengo un hijo que es abusivo ¿Cuántas veces yo he permitido que mi hijo abuse de mí? Que mi hijo se vaya a parrandear Y me deje cuidando la niña ¿Cuántas veces yo he permitido que mi hijo se vaya y yo me haga cargo de los hijos de mi hijo sabiendo que esa no es mi responsabilidad? Yo soy abuela pero no soy la responsable de los hijos, de mis hijos Yo soy abuela pero no soy responsable de los hijos, de mis bisabuelos, de mis bisnietos No señor Lo que pasa es que él abusa o ella abusa para que yo le cuide a los niños porque yo lo he permitido Abuelita, es que usted lo ha permitido Es que su hija es abusiva con usted porque usted lo ha permitido Abuelita, no es porque la hija sea abusiva Sino porque usted lo permitió Y ahora que se está viendo encarcelada Que se está viendo ya en el límite Y que ya usted no puede más Quiere sacar la cabecita Quiere hablar Quiere decir Pero ¿qué le da? Le da tos Empieza a ladrar como un perro Con tos Pero no dice lo que tiene que decir Porque le da miedo Porque le da miedo De la reacción del otro Porque ya no sabe Cómo recobrar su poder Porque usted ya entregó tanto el poder a sus hijos Le entregó tanto el poder a su esposo Le entregó tanto el poder a su padre Le entregó tanto el poder a su amiga Le entregó tanto el poder al otro Que cuando lo quiere recobrar Y quiere decir Dios mío Me voy a hacer cargo de mí Entonces se presenta un verdadero problema Entonces ¿Qué voy a hacer? Mejor voy a prestar atención Y voy a disfrutar del proceso No voy a luchar más No voy a pelear más Y voy a empezar a poner límites ¿Sí? Voy a empezar a poner límites ¿Y cómo se empieza uno a poner límites? Esa es una buena pregunta ¿Cómo empiezo a poner límites? Qué buena pregunta Empiezo a poner límites Y empiezo a cortar con esas cadenas ancestrales de repeticiones ¿Y cuál es mi maestría? Esta Esta es mi maestría Esta es mi maestría Esta es la maestría Que yo tengo que aprender A usar Con esa hija que es abusiva Con esa hija que me deja a mí Los nietos Para ella irse a parrandear Con esa hija que es descortés Con esa hija O con ese hijo Que hace cosas injustificadas Entonces Esa es la maestría Precisamente es la maestría Y empiezo a abrazar Y empiezo a decir Ay, tan bacano que me está pasando esto O sea Ya no me siento Ya cambié mi energía Ese es el ejercicio Primero veo el problema Y digo todo lo que tengo que decir Y lo pongo y lo plasmo en el cuaderno Luego de que ya lo plasmé Es como si yo hubiera sacado de mí Y lo hubiera puesto acá Yo ya quedé más libre Yo ya quedé como Perdón, como más tranquila Hola Adriana, ¿cómo estás? Entonces, luego Digo, bueno Entonces, durante el día Se me sale otra vez a la cabeza Es que es muy descortés Es que esto es injustificado Es que esto no es Esto es ilegal Es que esto es inaceptable Es que esto es Un capricho de mi hija Es que esto es indebido ¿Cómo es que yo? Y empieza otra vez Esa lucha En la cabeza Y empieza ese Es que yo ¿Por qué lo permito? Es que mi marido Me puso cachos Y entonces yo lo permití Es que es un abusivo Un descarado Es que me puso Es que me hizo Y vuelve Y cae otra vez Ese mismo programa Y eso es todo el día Y todo el día Y estás durmiendo Y por la noche Te despertas A las 4 de la mañana A las 3 de la mañana Ya no puedes conciliar el sueño Otra vez Recreando Más De lo mismo Entonces ¿Qué te sugiero? ¿Cómo cortar Con esas cadenas ancestrales? Lo que te sugiero es Levántate Si son las 4 de la mañana Y te está pasando eso Levántate Y coge el cuaderno Y vuelve y lo lees Entonces Hazte esta pregunta Acepto Pero ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que hacer, María Imelda? Yo le voy a pedir ayuda ¿Sabes a quién? A Dios ¿Sabes una cosa? Ahí sí Ahí sí Ahí sí Hay que llamar a Dios Ahí sí Ahí sí Llámelo Pida luz Entonces voy a empezar Voy a empezar a pedir luz Entonces voy a empezar A A empezar a hacer otro cuadro Y voy a empezar El propósito del problema ¿Sabes cuál es el propósito del problema, Adriana? ¿Sabes cuál es el propósito del problema, Carlos? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el propósito de todas las emociones negativas? ¿Sabes cuál es el propósito? Pregunto ¿Sabes cuál es el propósito? Me gustaría que me dijeran No sé Sí sé Quiero saber ¿Sabes cuál es el propósito del problema? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el propósito? Esa es una buena pregunta El propósito es Es poder saber quién soy yo y en lo que yo creo que el otro está abusando de mí es porque yo, María Ineida Cartona, aprender de él exactamente. Pero entonces aprender de él es, si yo tengo un padre abusivo, si yo tengo un hijo abusivo, si yo tengo una madre abusiva, si tengo un hijo, una madre, una amiga, un abuso, fue porque yo lo permití en un momento determinado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que yo tengo que aprender a poner límites. Voy a empezar a aprender a poner límites. El propósito es recordar quién soy. Ay, ¿cómo así? Es que los problemas es para recordarme quién soy. ¿Cómo te parece, Adriana? Yo no sabía. Yo no sabía. El propósito es recordar quién soy. Oh, maravilloso. El propósito, el propósito del problema es recordar ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ah, qué maravilla. Mira tan rico esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ay, no, pero ¿dónde pongo aquí quién soy? Soy. Oiga, entonces, ¿no le parece muy bacano, Adriana? El propósito del problema es recordar quién soy. Entonces, no voy a prestar tanta atención a los resultados, sino que mejor voy a empezar a disfrutar el proceso. Claro, porque si es que este cuadro que tengo acá me está invitando a recordar quién soy yo, quiere decir que yo lo voy a disfrutar. Yo no voy a querer cortar con el problema ya para mañana. No, no, no. Disfrútelo. Disfrútelo. Saboreelo. Y es que uno puede saborear la tristeza. Sí. ¿Y uno puede saborear la rabia? Sí. Disfrute. Mire a ver qué es sentir rabia. Mire a ver qué es sentirse abusada. Mire a ver qué es sentirse. No se lo quiera quitar. ¿Por qué se lo quiere quitar? Sí es parte de la vida. Y eso me está dando a mí un aprendizaje. ¿Y cuál es el aprendizaje que me está dando? Pues a mí grandísimo. Y voy a empezar a mirar qué es lo que yo tengo que aprender. Y entonces eso me está ayudando a recordar quién soy realmente. Y los problemas que tengo es para recordarme quién soy. Porque cuando yo recobro mi poder y no permito el abuso de los demás, ahí es donde nace la verdadera María Inelda. Ahí es donde nace la verdadera Adriana. Ahí es donde nace la verdadera Gladys. Ahí es donde nace la verdadera Lupita. Ahí es donde nace la verdadera Luisa. Es ahí donde nace el verdadero ser que yo tengo. El problema es que queremos negarnos y queremos quitarnos y que no se nos quite todo. Y entonces nos enloquecemos y no quiero pensar y no quiero sentir. Y nos revolcamos. Y entonces nos tomamos la pastilla para dormir. Y nos tomamos el antidepresivo. Y nos tomamos las pastillas para no sentir el dolor. Y el dolor es lo mejor porque me está recordando quién soy yo. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿A ustedes cómo les parece esto? Cuéntame. Cuéntamelo. Cuéntamelo. ¿No les parece maravilloso? Bueno, entonces, cuéntame qué aprendiste hasta hoy. El verdadero propósito. Cuéntame qué aprendiste hasta hoy. Cuéntamelo todo. ¿No? Entonces, la respuesta es, el verdadero propósito es recordar quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es María Inmelda Cardona? ¿Quién es María Inmelda Cardona López? ¿Quién es? ¿Qué es María Inmelda Cardona López? Ese es el verdadero propósito de esa emoción negativa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mejor, no voy a prestar tanta atención en el resultado. No voy a querer cómo va a ser el desenlace. No voy a querer cómo va a ser el final del problema. No, no, no. Voy a querer aprender y voy a querer decir, ¡ay, qué bacano! ¿Listo? Deje fluir. Y cuando yo cambio la perspectiva, porque yo digo, ah, entonces, este problema me quito de la parte de víctima. No sé si te diste cuenta, Adriana, que cambia la energía. No sé si lo pueden percibir, que si yo ya no lucho. Y digo, ok, está bien. Tengo un padre que es abusivo. Tengo una madre que es abusiva. Tengo un hijo que es abusivo. Tengo unos empleados que son abusivos. Tengo un problema de abuso. Ah, pero entonces quiere decir que el verdadero propósito de ese abuso es para que yo aprenda a recordar quién soy. Fíjate que automáticamente cambia la perspectiva y dejo de ponerme en el lado de víctima y dejo de ponerme en el, es que el resultado tiene que ser este. Y yo, y entonces, no, no, no. Es como si uno se, como si uno quitara, se quitara el bulto y lo pusiera a un lado. Y pusiera y dijera, bueno, entonces voy a empezar a disfrutar el proceso y no voy a luchar para no sentir ese dolor. Acepto. Acepto, acepto el dolor. Lo dejo fluir. Deje fluir. Deje fluir. Suelte. Y, sobre todo, pídale a Dios porque ahí sí funciona la oración. Ahí sí funciona la oración. Pida luz. Pida luz. Eso es lo que más me gusta de esto. Pido luz. Pido sabiduría. Pido luz y pido sabiduría. ¿A quién? A Dios. A mi ser interior. Pido sabiduría para poder saber con la sabiduría del corazón qué es lo mejor en esta situación. Lo que yo tengo que aprender es a poner límites. Porque si alguien abusa de mí, es porque yo en mi vida no supe poner límites. Entonces voy a recobrar mi poder. Voy a recobrar el poder. Pero de eso vamos a hablar mañana porque ya con este, digamos, con esta parte ya nos dimos cuenta que no debemos prestar tanto atención a los resultados, sino que es mejor disfrutar del proceso. Entonces ya mañana vamos a ver que tu mente es un simple procesador. El que ve el problema es la mente. Ese es el que ve el problema. Y que nosotros tenemos que empezar a trabajar con la sabiduría del corazón. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Tu mente es un simple procesador. Piensa con el corazón. Adriana, piensa con el corazón. Piensa con el corazón. Bueno, entonces mañana nos vemos porque tengo que ir al médico. Voy para el médico porque tengo... Este... La garganta la tengo muy afectada. Me duele para tragar. Emociones no trabajadas. Pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Todos los días aprendo. Todos los días pongo en práctica. El hecho de que usted sea inteligente. El hecho de que usted se lea mil libros. El hecho de que usted haga mil cosas. No quiere decir que usted no tenga problemas. Eso no quiere decir, señorita, ¿quién le dijo a usted que porque usted es muy inteligente usted no tiene problemas? ¿Quién le dijo a usted que porque usted escribió un libro muy lindo, muy hermoso, no tiene problemas? ¿Quién le dijo a usted que porque usted reza no tiene problemas? ¿Quién le dijo? Bueno, entonces mañana nos vemos. Tengo que ir a hacer unas vueltas. Y hoy como que no me escribieron. Pero bueno, no importa. Mañana seguiré. Mañana continuaré con este belleza de programa. Te invito a que te leas este libro. Todo es posible. Invéntate en futuro. Descarga aquí en el video. Te coloqué el link para que te descargues parte del libro. Y si lo deseas adquirir en papel, lo puedes conseguir en Amazon que también si descargas el libro, te va a seguir llegando por correo este curso de cómo ganar autoestima mientras perdes peso. Bueno, chao.